Creo que os han dado muchísimo para el Perú, muchísimo, y os han atacado y os han dicho mentiras y se ve cuando han archivado todas las casas judiciales que os han abierto, las han archivado una tras otra, mentira, 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 vale, totalmente de acuerdo. Pero vosotros sois muy, gran parte, producto de los medios de comunicación en el sentido de que había salido la sexta, entonces eso de decir, como la cadena SER, no sé qué, que sí, que obviamente con todo lo que hay, pero tener cuidado con los medios de comunicación porque es síntoma de salud democrática, por supuesto, y eso hay que respetar. Esto que dices es fundamental, pero hay una cosa que dices, que este es uno de los debates internos de Podemos, o sea, es que es fundamental lo que dice, uno de los debates que teníamos es, hay momentos en los que dices, si decimos la verdad, nos van a atizar, si somos un poco más estrategas y entonces nos callamos ciertas cosas, vamos a poder tener más espacios para decir cosas. Nos iban a atizar igual. Tú dices que nos iban a atizar igual, pero tú hay veces que, o sea, si yo me callara más veces, me habría llevado algún bocetón menos. Pero fíjate, eso es como decir en la sexta, que yo esto lo he dicho, es como, mire usted, no es pluralidad democrática, Eduardo Inda, eso es basura informativa, y eso perjudica la credibilidad del canal. Pues hombre, pues claro que a Iñaki o al que esté ahí le van a decir, oye, que dile al Coleta, porque, bueno, eso es así, entonces hay cosas que a lo mejor podríamos no decir. Yo creo que no me están diciendo nada, de momento. De momento, de momento, el día que te digan nos vemos en la tuerca allí, allí, tú y yo. Pero creo que esto es una cosa que antes de Podemos no había ocurrido y que es muy importante mantener. La vez que me enfadé con Iñigo, y me enfadé con él, y se lo dije, le estaba haciendo una entrevista a Susana Griso, o sea, que no sé si la tenéis porque es de la misma cadena, que le estaba haciendo un test. Es como, a ver, Iñigo, ¿con el PSOE cómo hay que ser? ¿Hay que ser dialogante y respetuoso o hay que atacarles con la cal viva? Entonces Iñigo decía, pues hay que ser respetuoso y elegante. Decía, claro, Pablo Iglesias quiere atacarles y con la cal viva. Todo el test era así. Es como, si encuentras un gatito por la calle, ¿qué hay que hacer? Iñigo Rejón le da leche al gato, Pablo Iglesias lo tira por la ventana. Entonces era como, la sensación que me quedaba, era como, tío, Iñigo, dile, dile que ese test es una manipulación escandalosa, díselo, dile Susana. O sea, Pablo y yo tenemos diferencias, pero no plantees un test maniqueo como esto porque esto es impresentable. O sea, que es como, entonces él diría, no, pero es que si se lo digo, entonces ya acaba la entrevista ahí y no podemos meter otros mensajes. Yo creo que hay momentos en los que hay que decir, oye, esto es indecente lo que se está haciendo y la gente cuando lo ve en casa dice, pues claro que les van a dar, pero por fin en este país alguien dice, oiga usted, no me pretenda vender la moto. Pablo te ha enfadado hasta con Javier Gallego, que presenta un programa que se llama Carne Cruda y que durante un tiempo fue la bandera del 15M, al menos durante la celebración del 15M, y te has enfadado hasta con Javier Gallego. Bueno, pero también he mantenido la calma con algunos con los que es difícil mantenerla a veces. Ya tío, pero no sé, cuando tú ves a un líder político que se acaba enfadando con cualquier periodista que le pincha más de la cuenta o que él cree que le pincha más de la cuenta, no sé si es la mejor táctica. Estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que tú también estarás de acuerdo conmigo en que en este país se han atravesado límites y líneas rojas y que muy poquitos se han atrevido a decirlo. Y eso no quiere decir que a veces, pues yo me pico demasiado y te dicen algo y se meten con mi amigo monedero y me pongo como no te metas con Juan Carlos que es mi amigo porque yo con mis amigos soy así. Le ha salido un poco esa vena. Está bien. No, no, no.